Punto caliente Punto caliente identificado Enemigo suprimido Disputando el punto caliente Disputando el punto caliente Punto caliente perdido Disputando el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente disfruta Hemos perdido el punto caliente Punto caliente Múltiples contactos con aviones Envía enemigos Punto caliente Punto caliente asegurado Avión de contraespionaje hostil situado encima Punto caliente Punto caliente Punto caliente Hemos perdido el punto caliente Punto caliente localizado Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa Disputando el punto caliente Dividiendo RCXD Punto caliente perdido Punto caliente asegurado Punto caliente El enemigo tiene el punto caliente El enemigo tiene el punto caliente El enemigo tiene el punto caliente Otro cabiente asegurado. 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 ¡Suscríbete! 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 Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente asegurado. Punto caliente controlado. 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 ¡Avión espía! ¡Avión de contraespionaje! ¡El enemigo en camino! ¡Punto caliente controlado! ¡Avión de contraespionaje! ¡Avión de contraespionaje! ¡Eliminado! ¡Avión de contraespionaje! ¡Avión de contraespionaje! ¡Surek! ¡Punto coloradocha localizado! El enemigo en camino de punto caliente. ¡Es imposible remontar esto! ¡Move el culo hasta la base SEA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!